No puedo evitar no pensar en que hoy en día el género del terror se ha visto muy diluido. Lo que antaño nos asustaba, hoy día ya no lo consigue porque está todo ya muy visto, ¿no? Entonces es por ello que yo me considero un fan de los relatos de Lovecraft y como un tipo introvertido hace 100 años tuvo esta imaginación y esta capacidad de plasmar sobre papel historias escalofriantes que han servido de precedente para muchos autores hoy en día. He querido hacer este vídeo, me he leído la mayoría de las historias que ha escrito Lovecraft, de hecho tengo un tocho libro aquí al lado. A ver, Dagón, la tumba, el sabueso, el sabueso me encantó tío, la llamada de Cthulhu, bueno volviendo al guión. Me gustaría haceros una narración parcial, parcial porque el cuento entero va a ser una cosa de 15-20 minutos, me salto un poquito partes de la historia, pero eso, será una narración parcial para que veáis lo brutal que puede llegar a ser Lovecraft y cómo este tipo supo envolver al lector con un aura y un creciente miedo al desconocido a medida que va pasando las páginas. Veréis que la historia del sabueso, que me encanta, genera esta atmósfera y provoca que la mente de la persona que esté haciendo la lectura, imagine las cosas, el sonido, los olores, la iluminación, todo esto es un juego mental y si además le sumas algo desconocido que literalmente no puedes imaginar, es lo que genera el terror. En mis torturados oídos suena sin cesar una pesadilla de aleteos y convulsiones y un aullido lejano y apenas perceptible como de algún sabueso gigantesco. No se trata de un sueño y tampoco me temo de la demencia, pues han sucedido demasiadas cosas como para poder refugiarme en estas dudas piadosas. Señor John, es ahora un cadáver descuartizado, solo yo sé por qué y por eso estoy a punto de saltarme la tapa de los sesos, por temor a acabar de la misma forma. Abajo, entre los corredores sombríos e ilimitados de ultraterrena fantasía, se arrastra a la negra e informe Némesis que me inicia el suicidio. Que el cielo me perdone la locura y la morbosidad que nos empujó a ambos a tan monstruoso destino. Aburrido de la monotonía de un mundo prosaico, donde incluso los goces de la aventura y la ensonación se acaba pronto. Señor John y yo habíamos seguido con entusiasmo todos los movimientos estéticos e intelectuales que prometían alivio a nuestro devastador hastío. No puedo revelar los detalles de nuestras espeluznantes excursiones, ni catalogar, aunque fuera parcialmente, los más horribles trofeos que adornaban el inclasificable museo que reuníamos en la enorme mansión de piedra donde ambos residíamos, solos y sin servidumbre. Nuestro museo era un lugar blasfemo e inconcebible, en el que, con el placer satánico de un coleccionista neurótico, habíamos ido atesorando un universo de horror y decadencia que excitaba nuestra hastiada sensibilidad. Se trataba de un recinto secreto excavado en las profundidades de la casa, donde gigantescos demonios alados de onice y basalto vomitaban de sus enormes fauces abiertas una extraña luz verde anaranjada con unos tubos neumáticos que se contorsionaban en una danza mortal y caleidoscópica entre las filas de seres esqueléticos que, cogidos de la mano, estaban entretejidos en los monumentales y negros tapices. Alrededor de los muros de esta cámara nauseabunda se alineaban los féretros de antiguas momias alternados con otros cuerpos recientes y con aspecto de estar casi vivos, perfectamente disecados y tratados por el arte de la taxidermia. Mostraban calaveras de toda índole y cabezas en distintos grados de descomposición. Allí podían encontrarse los cráneos podridos y pelados de los más famosos nobles, así como las frescas y radiantes cabezas doradas de los niños recién enterrados. También había estatuas y pinturas, algunos ejecutados por Señor John y yo mismo, y todas eran de temas demoníacos. Una carpeta sellada, encuadernada con piel humana, contenía cientos de dibujos desconocidos e innominables, que se rumoreaba que habían sido obra de Goya, aunque éste jamás se habría atrevido a reconocerlos. Había unos nauseabundos instrumentos musicales de cuerda, latón y madera, con los que Saint John y yo a veces producíamos distonancias de exquisita morbosidad y espeluznantes cacofonías, mientras que en una multitud de vitrinas, taladas en ébano, descansaba la más increíble e inimaginable variedad de trofeos sepulcrados jamás acaparados por la locura y la perversidad humana. Y es de este botín en particular de lo que no debo hablar. Gracias a Dios tuve el valor de destruirlo, mucho antes de pensar en destruirme a mí mismo. No éramos vulgares saqueadores, y tan solo actuábamos bajo ciertos estados de ánimo, paisaje, ambiente, climatología, época del año y fase lunar. Aquellos pasatiempos resultaban para nosotros la forma más exquisita de expresión estética, y poníamos en cada detalle un fastidioso cuidado técnico. ¿Por qué maligna fatalidad fuimos atraídos a aquel terrorífico cementerio holandés? Creo que fueron los sombríos rumores y leyendas, los relatos acerca de alguien que había sido enterrado cinco siglos antes, y que en sus tiempos también había sido profanador de tumbas. Había robado un poderoso objeto de una sepulcra muy rica. Y lo peor de todo, los débiles y profundos aullidos de una especie de sabueso gigantesco, que no pudimos ni ver ni situar. Nos estremecimos al escuchar aquel gruñido y recordar las historias de los campesinos, pues aquel a quien buscábamos había sido encontrado en el mismo lugar varios siglos antes, mordido y descuartizado por los colmillos y garras de una bestia innombrable. Recuerdo cómo excavamos la tumba del profanador con nuestras palas, y cómo nos estremecimos ante la propia imagen. El sepulcro, la lánguida y vigilante luna, las sombras terribles, los grotescos árboles, los titánicos murciélagos, la vetusta iglesia, los inquietos fuegos fatuos, los fétidos hedores, el suave gemido de la brisa nocturna, y el extraño, casi inaudible e indeterminado ladrido, de cuya existencia real apenas podíamos estar seguros. Finalmente, conseguimos abrir el ataúd, y desde luego pudimos deleitar nuestros ojos con su contenido. El esqueleto, aunque deformado en parte por las fauces de la bestia que lo había matado, se estaba conservando con sorprendente firmeza. En el ataúd había un amuleto de un curioso y exótico diseño, en el que parecía haber estado enrollado alrededor del cuello del difunto. Se trataba de una figura convencional, que representaba a un sabueso alado y en cuclillas, o una especie de esfinge con rostro semicanino, y estaba exquisitamente tallado al gusto del antiguo arte oriental, en una pequeña pieza de jade verde. La expresión de sus facciones eran en un extremo repugnante y hablaba al mismo tiempo de muerte, bestialidad y malevolencia. Nos apoderamos del objeto de jade verde, echamos la última mirada al rostro lívido y cavernoso de su dueño y cubrimos la sepulcra, dejándola como al principio. Menos de una semana después de nuestro regreso a Inglaterra, empezaron a suceder varios hechos extraños. Vivíamos como reclusos, solos, sin amigos ni sirvientes, confinados en unas pocas habitaciones de una antigua mansión solariega, levantada sobre un páramo inhóspito y desolado, de manera que a las veces nuestra puerta era turbada por las llamadas de algún visitante. Y sin embargo, ahora empezó a trastornarnos lo que parecía ser una especie de manoteos torpes y bastante frecuentes, que se oían por las noches, no tan solo en las puertas, sino también en las ventanas, tanto en las de arriba como en las de abajo. Una de las veces creímos ver un cuerpo grande y opaco que oscurecía la ventana de la biblioteca por la que penetraba la luz de la luna, y otra nos dio la sensación de haber escuchado un zumbido o un aleteo no muy lejos de esa misma ventana. En ambas ocasiones, nuestras pesquisas no dieron resultado, empezábamos a achacar todos estos acontecimientos a nuestra imaginación. A esa imaginación angustiosa que aún prolongaba en nuestros oídos, aquel lejano y débil aullido que queríamos haber escuchado en el cementerio holandés. El amuleto de Jade descansaba ahora en el nicho de nuestro museo, y a veces encendíamos unas velas que desprendían extrañas fragancias frente a él. Leíamos mucho acerca de sus propiedades en el necrocomicón de Al-Hasret, y supimos que las relaciones existentes entre las almas de los devoradores de cadáveres y los objetos que los representan, y lo que leímos nos llenó de intranquilidad. Entonces llegó el horror. ¡Gracias!